Salieron de serenata un cantor y un guitarrero y a medida que cantaban temblaban los gallineros Un riojano en un boliche tomó vino a lo campeón y salió como Juanita que la han pisado con campeón Un gaucho estaba payando con un indio en carnaval uno fue para encauzados el otro pa'l hospital y de pronto en una esquina me le canto y me tabulla y la cosa se termina porque llegó la patrulla Qué lindo es vivir soltero, no tener mujer a cargo para que nadie le diga adiós che sombrero largo Una vez un santiagueño se empachó con vino y fiambre y gritaba como chancho que lo han atao con alambre Yo soy de Villa María, así decía un morocho La melena parecía que traiba un chico a cococho y de pronto en una esquina me le canto y me tabulla y la cosa se termina porque llegó la patrulla